hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte regalarnos un like para que este vídeo pueda llegar a más personas se haga viral se haga tendencia o tengamos más alcance de público gracias por estar acá si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación se le llegó la hora a norman a quijano cámara fija para el 3 de abril junio contra norman quijano acusado de negociar con pandilla ah pues por eso se fue el viejo pipián en funcionarios serán enjuiciados como reo ausente ya que la reforma del código procesal penal faculta a los jueces y a los magistrados celebrar vista pública en contra de los prófugos la cámara segunda de lo penal de san salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de norman quijano diputado desaforado del parlamento centroamericano y es candidato a la presidencia del partido arena en el 2014 el funcionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la fiscalía general de la república quijano se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral que son los dos delitos que el ministerio público le atribuyen la fiscalía ha sostenido en la acusación que quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo del 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores en la colonia flor blanca en ese encuentro solicitó a la mara salvatrucha y a las dos facciones de las pandillas 18 que votaran en segunda vuelta por arena y que a cambio invertiría 100 millones en las pandillas si ganaba las elecciones el ex candidato a la presidencia por arena en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero del 2022 todavía no se había enmendado a la ley en el relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia en una pandilla y establece cárcel de 40 a 60 años a los creadores y organizadores de jefes dirigentes financistas o cabecillas el artículo 345 fue reformado por la asamblea legislativa el 30 de marzo del 2022 con respecto al fraude electoral el artículo 295 del código penal señala que el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares o reciba o reciba prometidas para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para extenderse de votar o anular el voto será castigado con prisión hasta de seis años así que señores al taco así peinado ya le llegó la hora el 3 de abril van a van a establecer el juicio para este pícaro mire ahora entiendo por qué por tío cuadra salió chiviado pues ya sabían que lo iban a ver atrás de la lengua también recuerden que el por tío cuadra también sale mencionado no que no va a decir que lo conoce bueno entre otras cosas también la señora evelyn martínez le mandó un mensaje a julio olivo donde dice que al parecer le llegaron al precio veamos lo que dice los chambres de la otra maitra mire yo no sé qué le pasa don julio olivo yo hoy le llegaron al precio o realmente tiene miedo no sé pero él no es el julio olivo que hemos conocido en otras ocasiones y cuando tuvo una posición valiente militante yo siento yo creo que siente él que nadie lo está respaldando o a lo mejor está esperando que lo reelijan en el tribunal supremo electoral que reelegirse como magistrado del tribunal supremo electoral porque no quiere regresar a la universidad de el salvador el salario es más el fmln tendría derecho a un más claro que lo tendría porque es la segunda fuerza a lo mejor a eso está jugando pero pero yo no creo pero es pero pero no concuerdo con nada mire hay suficiente evidencia evidencia lo que pasa es que no se quiere reconocer pero don julio olivo usted cree que ha cambiado sí claro que claro y usted no nota un cambio de él mire si es que mire yo a él lo comencé a ver de que el cambio desde el momento en que él decide abstenerse de inscribir en la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele y de Félix Ulloa por qué porque él dijo porque tenía miedo porque tenía miedo de que si él se si él se oponía que lo iban a meter preso pero una persona perdone pero que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias está dispuesto hasta llegar a la cárcel imagínese lo que hubiera significado eso a nivel internacional a nivel mundial de que encarcelan a un magistrado del tribunal supremo electoral en el salvador por oponerse a una candidatura que es que él sabía que es inconstitucional es que es que eso por más que yo sé que aquí pero él pero él lo dijo públicamente sin ningún empacho que dijo eso de que él firmaba porque si no le iban a meter preso por eso entonces miedo es miedo pero es que el miedo no es que no es que vaya a estar ahí temblando o que vaya a estar hoy tengo miedo tengo miedo el miedo las personas lo pueden disfrazar de muchas maneras hay aquí en el país hay tantas personas que tienen tanto miedo y yo lo veo con muchos analistas que 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 van desfilando y van rotando por los diferentes platos de televisión que andan ahí que quieren decir que si no están en las cámaras en las cámaras dicen una cosa así y cuando ya aparecen las las luces cámaras acción entonces ya ya empiezan a decir cosas diferentes la señora esta es buena para dar paja o sea que para ella el julio olivo tenía que no firmar y aceptar la señora que lo metieran preso va que esta señora como que no es normal de la cabeza como que le falta 10 para el peso o se le va la piscucha estas son de las que le gusta darle paja a otro como cuando uno está joven o bichito cuando le dice dale duro no parátele no te le agueves sabiendo que el otro está más grande pero el otro está más pequeño no te le agueves parátele o sea así la mira esta señora o sea no le importa la libertad de de julio olivo saben que el hombre tiene familia pero pregunto yo y por qué no dice ella pues me voy a poner yo quiero que me metan en la cárcel a mí por en vez de julio olivo es que esta maestra es buena para meter cizaña y para ascender el fuego muy machita ella como no es ella la que está ahí ah pero cuando la corrieron salió haciéndose la víctima ahí salió gritando ahí salió tirándole veneno al maestro pregunto yo porque el veneno que le tiró al padre olivo a porque no lo tiraba antes por lo mismo que ella está diciendo por miedo ve así ve por miedo está criticando julio olivo que tenía miedo y acaso ya no tenía miedo cuando estaba criticando porque no criticaba al padre olivo antes pero para que vean que esta gente es un hipócrita estas viejitas verdad bueno también en otro vídeo esta maestra que se llama la economista julia beli martínez afirmó poder expresarse libremente y descartó que en el salvador haya una dictadura en este momento bueno vamos a una autocracia dijo vaya por lo menos le cayeron la boca a los otros que andan diciendo que en el salvador no hay libertad de expresión vamos a ver mil usted participa regularmente expresando y externando sus ideas su forma de pensar su forma de entender la realidad y este siempre lo ha hecho libremente siempre y el lugar a donde y el lugar a donde no le permiten expresar ya no llego ya no llega yo ya no llego pero bueno ahí voy al tema entonces como yo siempre digo de mejores lugares me han sacado doctora eso no es libertad de expresión si es libertad de expresión pero eso no ocurre en la dictadura es que no estoy hablando pero yo no soy una persona que tenga la capacidad de influir es que usted comenzó diciéndome que íbamos rumbo a no se íbamos a una autocracia que se llama autocracia no no es que realmente es una sí pero va a ser una forma de dictadura lo que pasa es que digamos las dictaduras se van construyendo poco a poco es decir hay un no hay eso me lo enseñó como se llama carlos araujo y le agradezco eso el síndrome de la rana hervida el síndrome de la rana hervida consiste en que usted los cambios digamos de un de un modelo político a otro modelo político no suceden bruscamente porque porque me dice él es como que si intentan echar una rana a una agua caliente que está hirviendo inmediatamente la rana salta y se da cuenta de lo que está pasando pero si la rana está ahí en la en la olla y empieza la agua así como tibiecita y poco a poco poco a poco la siguen calentando calentando y calentando llega un momento en que la la rana se terminan muriendo porque están hervidas y ni cuenta se dieron entonces es así se así se construyen las dictaduras como las ranas en una en una olla es decir primero empiezan a quitar unos derechos después otros derechos después este otro el otro y el otro hasta que llega un momento que es al final que donde ya se va de frente contra la libertad de expresión aún de personas como yo que somos personas insignificantes pero que en este momento no está pasando no a mí nada no 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 para nada o sea habló tanta caca habló tanto carburo que al final salió aceptando que no había que no había dictadura o sea el ejemplo de la rana hirviendo por gusto dijo todo en el salvador no hay dictadura eso de libertad de expresión también se lo preguntaron a se le preguntaron al señor a cómo se llama al embajador william dunca y él dijo no no hay dictadura o mejor dicho no si si hay libre expresión porque le preguntaron creen usted que en el salvador todavía hay libre de prensa y él dijo sí hay libre prensa y hay libre expresión todos nosotros sabemos cómo estos inútiles arruinados sin oficio de la oposición a han le han insultado al presidente busque a él a su esposa a su hija le han creado grandes chambres y nadie está capturado ahí andan jodiendo marchan a la hora que quieren los días que quieren y que los detienen el presidente no ocupó ni una lata de gas para su pueblo ni una lata de gas tiró al presidente en ahí busquele como lo hacían los gobiernos de arena y el fmln para reprimir a las marchas así que la señora a veces se enreda con lo que dice y termina diciendo nada bueno ahora veamos lo que dice del partido arena acá gracias a todos los que van a entrar a el fmln en conjunto pues hay una gran derrota perdieron ochocientas sesenta mil votos y esos ochocientos sesenta mil votos que perdieron se fueron para para el presidente para nuevas ideas verdad y según yo tengo entendido en la disminución en los votos del fmln fue del 6.25 por ciento y la disminución en los votos de arena fue de 5.44 por ciento inclusive el fmln perdió más votos que los que perdió en términos porcentuales digamos en términos porcentuales de los que había tenido en la última elección entonces a qué obedecería eso han perdido atractivo como como alternativa digo después de ganar cuatro elecciones los dos han perdido después de tener un de tener un piso de más de un millón doscientos mil votos llegar a tener 37 diputados no es que yo creo que no ya no representan a ningún sector importante de la población por ejemplo arena siempre se había declarado una fuerza de derecha y de derecha muy inclusive casi una derecha conservadora muy extrema verdad contra bueno contra todo lo que sonara a derechos sexuales y reproductivos contra lo que le iba todo eso y el fmln tenía una agenda yo diría está cierto aunque una cosa era lo que decía y otra cosa es lo que hacía pero tenía un discurso bastante digamos revolucionario socialista verdad y todo pero eso a mucha gente sobre todo digamos profesionales estudiantes universitarios le llamaba la atención porque entonces había un proyecto como de izquierda y un proyecto de derecha verdad y entonces había una cierta ideología ciertos principios que decía en la gente no yo me identifico aquí yo me identifico allá verdad pero ahora todo eso se ha perdido ya no sabemos realmente en qué se diferencia arena del fmln fíjese que incluso muchas veces sus argumentaciones y yo me acuerdo de la de las en las plenarias de la asamblea legislativa sus argumentaciones tienden a ser las mismas este sus decir los liderazgos poco llamativos aunque sean valientes pero poco llamativos en otras palabras dejaron de ser una opción atractiva para la población salvadoreña lo que refiere la maestra supuestamente es que la julia evelyn expresó que arena y el fmln ya no representan a ningún sector importante de la población y esto es en relación a los resultados en presidenciales en las elecciones presidenciales y legislativas antes antes de seguir con esto finca me encontré unos a una una fotos acá que me gustaría mostrársela para que vean ustedes como la juventud aprecia al ministro cambiando un poquito de tema a ministro merino monroy los salvadoreños saludan de mano y abrazo al ministro de defensa merino monroy luego de finalizar la ceremonia de entrega de certificados de los resultados presidenciales miren ahí pueden ver ustedes por los salvadoreños como los jóvenes se acercan al señor merino monroy para tomarse una foto ahí lo abrazan verdad en agradecimiento a lo que ha hecho verdad él como 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 jefe de ahí de la fuerza armada aquí podemos ver miren ahí está esto es lo que usted usted había visto esto alguna vez con los ex ministros del fmln anteriormente como un guía payé no me se dejaba ver bueno ahí pueden ver ustedes como efectivamente los señores o el pueblo salvadoreño se acerca a darle un abrazo de agradecimiento al señor merino monroy bueno ahora bien ya que les puse eso también me encontré un vídeo que creo que es necesario ponerlo verdad en el cual déjame por donde lo tenía pero por aquí lo tenía que es un es un alcalde que iba a dar un mensaje pero me quiero ver si me sale o se me cambió yo creo que se me movió pero espere ah no aquí está donde alcalde gustavo acevedo ha trabajado a favor de los santanecos desde el inicio de su gestión el alcalde de santana a candidato a municipio de santana centro carlos acevedo aseguró que desde el día uno frente a la silla en elicia ha trabajado incansablemente por los santanecos realmente nosotros seguimos trabajando esto la ley no lo permite seguir trabajando por el pueblo santaneco nadie se puede oponer a seguir trabajando para el pueblo y desde el primer día nadie puede cuestionar que es una campaña electoral o que estemos trabajando para para que sea una un momento de campaña en la calle recuerdo que en junio del 2021 todo el mundo nos criticaba porque en algún momento estábamos estábamos pavimentando una calle que fue básicamente la segunda que hicimos porque la primera fue vacina actividad la cual comenzamos cuando recién llegamos a la alcaldía y hicimos y construimos y pavimentamos la calle de la feria ganadera y todo el mundo fue un buen ese momento en redes sociales porque estábamos haciendo esa calle estamos hablando de junio del 2021 hace aproximadamente tres años es decir ese día fue la primera y creían que iba a ser la única y pasamos tres años haciendo diferentes proyectos y diferentes calles de las cuales ahora no nos olvide decir que tenemos más de mil tramos terminados y que el día de hoy por ejemplo ayer terminaba la campaña pero nosotros seguimos trabajando en ningún momento lo hicimos sólo para la campaña y pueden buscar en todas mis redes sociales porque eso si no lo hacen y buscar en mis redes sociales acerca de todo lo que venimos trabajando desde el 2021 porque todos los días hemos venido resolviendo este tipo de proyectos con Santana sin bachas en nuestro municipio en ningún momento vamos a a quitarle la cancha fácil porque no la porque no la arregla en ningún momento vamos a a ponerle algún tipo de trabajo porque no lo haga ni tampoco le vamos a poner una multa ni tampoco le vamos a cobrar dinero porque no arregla la cancha aunque el acuerdo lo dice que ellos son los que deben de hacerlo nosotros como alcaldía municipal nos hemos puesto las órdenes para poder trabajar de la mano y porque no arreglar el en el engrameado vale la pena mencionar que que desde el primer día nosotros a su vez soy alcalde pero también soy aficionado al equipo y jamás lo voy a hacer mal mucho menos lo voy a sancionar lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con ellos para la recuperación de la cancha ustedes saben desde que llegué yo a la alcaldía municipal empecé a apoyar al equipo empezamos a trabajar de la mano y uno de los proyectos emblemáticos que nosotros hicimos fue ponerle la iluminación al estadio bueno estuvieron las declaraciones del señor Edil Acevedo que también habló sobre el reciente estado del campo del juego del estadio Oscar Alberto Quintenio sede del club deportivo FAS donde dijo que van a trabajar de la mano de la comunidad o de las municipalidades con el club para reparar el estado de engramadillo y la prioridad será recuperar la cancha en su totalidad verdad también agregó que el candidato alcalde de Santa Ana y candidato a municipio de Santa Ana Centro aseguró que desde su primer día ha trabajado fuerte y que no lo va a defraudar si le dan un segundo periodo como alcalde en Santa Ana verdad así que han sido las declaraciones del candidato a Santa Ana Centro creo que va si centro así que bueno déjenme su comentario pueblo salvadoreño de lo que le hemos presentado acá recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder hoy hicimos un en vivo que estuvo bien bonito así que adelante búscame que es de gratis y es de choto no te cuesta nada búscame en mi segundo canal La Neta SB aquí pueden ver ustedes debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo a mi segundo canal salud lulu